Un día después del noveno aniversario de su debut, los miembros de BTS decidieron concentrarse en la música en solitario de cada miembro. J.J. se convirtió en el primer miembro de BTS en lanzar su álbum en solitario. Se dice que Jimin y Taehyung lo seguirán pronto. Para el proyecto en solitario, cada miembro trabajó en la producción de sus propias canciones y música, incluidos Jimin y Taehyung, pero hay momentos en los que se preguntan y se dan información para sus proyectos como miembros de BTS. No solo de entrada, Jimin incluso le pidió a Taehyung, que hiciera una canción para él con un truco barato o lo que la gente suele hacer. La petición comenzó con un cumplido, elogió que la voz de Taehyung era muy buena y escuchó todas sus canciones. Escuché esta canción, tu voz es muy buena, dijo Jimin en un episodio de BTS Bon Voyage. El integrante de BTS que nació el 13 de octubre de 1995 dijo que su hermana, con quien tiene dos meses de diferencia, es muy buena haciendo lindas canciones. Después de elogiar, inmediatamente expresó sus esperanzas y deseos de que hiciera una canción. «Eres tan bueno escribiendo hermosas canciones, espero que escribas una para mí, hazme por favor». Continuó. Taehyung, parecía incapaz de rechazar la solicitud, dijo que escribiría y compondría una canción para él. «Te lo escribiré», dijo Taehyung. «Como para ratificar el acuerdo, Jimin le pidió a VBTS que hiciera una promesa con el dedo meñique para que se pudiera conceder la solicitud. La dulzura del momento puso celosos a muchos Armi de su amistad. Aunque a menudo se les ve discutiendo frente a la cámara, incluso VBTS rara vez llama a Jimin como Jun. Pero en realidad ambos se aman como amigos y se quedan». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!